Bueno, penal. No hay que ser iluminado para darse cuenta. Yo no vi ni el penal al tiempo real, pero cuando lo llaman del VAR. Y es una jugada hasta para discutirla. Tarjeta amarilla para Farrarés. No digo que sea un fallo despiadado, no digo que sea un fallo, así una cosa, un disparate, una cosa de loco. Pero Estreza también fue con todo. Para mí toca abajo, que le mueven la estructura de la cabeza, se la mueven. No tengo la menor duda. Bueno, penal que va a tomar Nacional. Ya hubo tarjeta amarilla para Farrarés. Allá va a hablar con el portero Lucero Álvarez. Todo fuera de control, los jugadores al lado del VAR, mirando la jugada. Otra vez rodeado el juez del partido en el área chica del portero Lucero Álvarez. Tomó la pelota Gigliotti, tiro penal que va a tomar Nacional. Transcubre en 8 minutos con 40 segundos. Transmite Radio Oriental con canal protegido en el continente americano. Estamos con Red Oro, más de 70 emisoras autorizadas. Oriental, única radio uruguaya que cuenta con 100 kWh, potencia de antena. Si Dios quiere, haremos todo lo posible para que sea la radio del Mundial. Estamos vía Internet al Mundo. Nos acompaña la gran cadena oriental del fútbol. Va colocando la pelota Gigliotti. Golpeado, treza en la cabeza. Se tuvo que ir al monitor, convocado por el VAR. En el VAR está Acuña, el juez de canchas, ese señor Tejera. Penal que va a tomar en la cabecera, porte lo que sería el áncer de la Estadio Centenario. El potente atacante argentino Gigliotti. Camina, entró de derecha. Gol, gol, gol de Nacional. Tiro alto y potente de Gigliotti. A los nueve minutos y pasó a ganar Nacional. Vaya ante un tiro alto, patente, efectivo del argentino Gigliotti. Abrazado por cuatro o cinco compañeros. Entre ellos, Fagundes. Entre ellos, Camilo Cándido. Vuelve a abrazarse. Allá se tocan las palmas Fagundes con Gigliotti. Con tiro penal, fortísimo. A lo Mujica, por parte del futbolista Gigliotti, pasó a ganar Nacional. Y lo merece en el contexto del partido por lo hecho en el primer tiempo. Porque había tenido la iniciativa, había generado las oportunidades. Le había faltado precisión, contundencia. Después había entrado en la madeja táctica de Cerro Largo. Que también había llegado de contra en una oportunidad. En el amanecer del segundo tiempo de penal. Desata el nudo el equipo tricolor. Que ahora, además del anual, es el único líder del torneo clausura. Habitab, hacemos la vida más fácil. La sede de este sonido está en la radio. Con el simbol del tango. En la radio del mundial. Se viene Villar, peligro. ¡Gol! ¡Gol! Empató Cerro Largo. Arrójase la pelota abierta. Entraron varios el evento. Entró Miranda. La pelota colocada abierta. Bueno, y allá van los muchachos raros al tejido. Había cuenta que Nacional, su hinchada está suspendida. Y está decretando el tanto del empate. Le decíamos que Nacional ganaba bien. Pero no jugaba bien. Entró peligrosamente Beltrán. Arrojó tiros potentes cruzados. El espigado elemento. Descuidado por Almeida y por la borda. En el horno, en la zona quemante. El área chica. Y Beltrán empata el partido. Están uno a uno. Faltan 20 minutos. Y el anuncio lo hizo hace un par de minutos, Tizón. Y la recompensa que encuentra Sara Ley, que después del gol de penal de Silioti, salió a jugar de otro modo. Lo pudo hacer desde el comienzo. Tal vez ahora quemó las naves. Puso jugadores de ataque. Y ante la desinteligencia del fondo de Nacional, que marcó muy mal, define Manuel Beltrán. Pone el empate. Un tirón de orejas para Nacional, que en vez de buscar el segundo gol, se conformó con el uno a cero. Habitab, hacemos la vida más fácil. La sedista es oriental, en la radio, en la radio del mundial.